Música 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 ¿Viste que se me queda el límite? Ponlo, ponlo, ponlo Ah, te estamos guardando ¿Ah? ¿Qué? Te voy a bajar Puta madre ¿Puedo pañar aει? comienza la aventura mándenos de una vez mándenos de una vez la vasama está bien amarrada no 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 que suavecita dios mío Eso no es nada. Eso no es nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una vista de todo. Oh, ya va, ya va. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Ay, los rieles! ¡Puta madre! ¡Los rieles, luego! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Eppwatt! ¡Baya está Eppwatt! ¡Ay, concha, el que va a quedar! ¡No hay rieles! ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¡Uh! ¡Patra! ¡Vamos, patra! ¡Patra! ¡Ah! 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 ¡Oh, bueno! ¡Oh, no! ¡Jetty, no! ¡Jetty, no! ¡Jetty, no! ¡Jetty de mierda! ¡No! ¡No! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡A 주세요 nearly every day!